Sara Jane Lippicott, nacida en 1823 y mejor conocida como Grace Ringwood, fue una autora estadounidense, poetisa y conferencista. Una de las primeras en tener acceso a las galerías para la prensa en el Congreso, donde siempre utilizó sus preguntas para abogar por las reformas sociales, el abolicionismo y los derechos de la mujer. Su poesía empezó a ser reconocida y se convirtió en miembro prominente de la Sociedad Literaria de Nueva York, junto a Hannah Lynch, Edgar Allan Poe, Margaret Fuller y Waldo Emerson, entre otros. Se convirtió en una periodista de respeto y constantemente argulló por la reforma de los papeles y derechos femeninos. Ringwood fue la primera periodista en la nómina del New York Times. Sus inquebrantables puntos de vista abolicionistas contribuyeron al origen de la controversia nacional. Grace también fue corresponsal para el Saturday Evening Post. Greenwood continuó luchando incansablemente por los derechos de las mujeres, por el derecho de éstas a ser mujeres, por el abolicionismo y por la abolición de la pena de muerte. Su obituario apareció en primera de primera en el New York Times cuando murió en 1904 en la casa de su hija en Nueva York. Desde Europa, José Luis Belmar presentó para Frente a Frente a una mujer en la historia, Grace Greenwood. Gracias por ver el video.